Muy buenas tardes, muchísimas gracias por las personas que se dieron cita hoy, martes 2 de marzo, en esta primera jornada, en esta primera presentación sobre el ciclo de conferencias de mujeres en la entomología. Vamos a empezar pues este mes de trabajo hablando sobre los destacados e importantes aportes que realizan estas científicas a nivel latinoamericano, pues tenemos ponencias de varios países. Para ello, bueno, queremos también explicarles brevemente cuál va a ser la mecánica de nuestras preguntas. Ustedes van a poder ingresar sus preguntas a través de la plataforma eslido.com con el hashtag entomólogas o si no escanear con su celular el código que ven en pantalla. También les copiaremos el enlace a través de los comentarios para que ustedes puedan realizar las preguntas que deseen hacia nuestros, nuestras ponentes. Queremos agradecerles también, además de estar con nosotros, que puedan acompañarnos durante todo este mes. Estos eventos se transmitirán de lunes a jueves, los lunes y miércoles a través de las plataformas de la Sociedad Mexicana de Entomología y los martes y jueves a través de los canales de YouTube y de Facebook del Instituto Nacional de Biodiversidad. Pero bueno, sin más, le vamos a dar la bienvenida a quien será el moderador de esta tarde. Le damos la bienvenida a Diego Inclán, quien es director ejecutivo del Instituto Nacional de Biodiversidad. ¿Cómo está Diego? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Paulina, y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un gusto estar aquí. Sin duda es el principio de un mes de trabajo que queremos no solo festejar un día que se conmemora a nivel mundial en el contexto de la mujer, sino reconocer el esfuerzo que se hace la mujer en la ciencia y en este caso muy particular en el contexto de la mujer y la entomología. Así que bienvenidos a todos y vamos a tener una jornada bastante interesante. Hay datos nuevos que presentar, hay algunas curiosidades que también entender y conocer cuál es la realidad histórica y un poco para luego irnos atrayendo lo que va a ser el presente y el futuro de los retos que representan la mujer en el contexto de la ciencia, particularmente en el caso de la entomología. Muchas gracias Diego. Entonces vamos a continuar primero con el video promocional de este magnífico evento. Soy Juana María Coronado Blanco, Presidente de la Sociedad Mexicana de Entomología. Soy Diego Bastidas, Director Ejecutivo de la Sociedad Entomológica Ecuatoriana. Yo soy María René Bacaflores Argandoña, Presidente de la Sociedad Boliviana de Entomología. Soy Viviana Rada, Presidenta de la Sociedad Chilena de Entomología. Mi nombre es Norma Nolasco Alvarado, Presidente de la Sociedad Entomológica del Perú. Soy Estela Servino, la Presidente fundadora de la Federación Latinoamericana de Entomología, FEDA. Mi nombre es Bruno Acris, yo soy entomólogo panameño, soy miembro fundador de la Federación de Entomología para Latinoamérica y soy el encargado de reorganizar la Sociedad Entomológica de Panamá. Desde Nefertiti hasta Corazón Aquino, pasando por Indira Gandhi, Eva Duarte y Dolores Hacuango, las mujeres han aportado indiscutiblemente al cambio social, al desarrollo y a la ciencia. Ciencia es femenino y las mujeres actualmente son partícipes directas de la generación de conocimiento científico, generalmente infravaloradas, enfrentando enfoemismos como el techo de cristal. Todos los días demuestran su valía, aún en condiciones desiguales, muchas de ellas han logrado un lugar en la historia de la ciencia. Tradicionalmente considerada como la más débil de la pareja, sin embargo es la más fuerte, la que debe parir, la que debe amamantar y criar a las pequeñas indefensas crías, que sin ella no tendrían probabilidad de éxito. Las sociedades patriarcales representan el crisol para la femenina rebeldía que a contracorriente se esboza y emerge mostrando la injusticia en que se encuentran la mayoría de las féminas sapientes, incidiendo en los cambios sociales al mostrar su insurrecta virtud sin cobardía. La biología recoge sus recuerdos a muchas mujeres pioneras en sus disciplinas. Anita Hoffman, entrañable. Leonila Vázquez y sus mariposas. Elia Bravo con sus cartáceas. O María Elena Casso y sus estrellas de mar. Ejemplos de mujeres destacadas en un mundo eminentemente masculino. Musas soñadas, realizadas o inventadas. Los poetas que al amor le escriben tienen en la mujer su inspiración para decirle con alegría o con tristeza todas aquellas cosas que los demás pensamos. Y es por ello que hacemos nuestras esas frases dedicadas a ellas convertidas en poesía. Las mujeres de hoy son compañeras, impulsoras de quien está con ellas, y en comunión responsable de deberes, son de nuestra sociedad pilar y arco sobre los que se construyen los palacios. Cada lunes y miércoles del mes de marzo, a través de la página Facebook de la ESME y en punto de las 5 de la tarde en horario de la Ciudad de México, estaremos compartiendo con ustedes diferentes charlas impartidas por talentosas mujeres entomólogas de los países miembros de la FEDA, con énfasis en Mujeres de México y en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Entomología. Durante los siguientes días estaremos compartiendo los martes de los jueves a las 6 de la tarde en horario de Ecuador, charlas virtuales dictadas por mujeres ecuatorianas e invitadas de los países miembros de la Federación Latinoamericana de Entomología, FEDA. Esto se ha logrado gracias al trabajo coordinado en conjunto de la Sociedad de Entomología Ecuatoriana con la Sociedad Mexicana de Entomología, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, INABIO y de la FEDA. Los esperamos mañana y durante todo este mes. ¿Cómo están? Gracias a los que se van uniendo a la transmisión en vivo. Para nosotros es muy grato estar justamente iniciando esta jornada de presentaciones que se realizarán desde Ecuador. Muy bien, ya lo pudimos ver en el video. Justamente estaremos durante todo el mes de marzo, prácticamente en toda la semana, transmitiendo diferentes presentaciones para conocer un poco más del rol de la mujer en el contexto de la entomología. En ese contexto quisiera primero partir agradeciendo un poco la organización de este evento que ha sido justamente gracias a la colaboración entre la Sociedad Entomológica Ecuatoriana, la Sociedad Mexicana de Entomología y la Federación Entomológica de Latinoamérica. El INABIO, gracias por la transmisión y el soporte que está dando justamente en este evento. Que como digo, no solo busca mencionar y dar una festividad en un día en particular, sino más bien queremos resaltar y reconocer el esfuerzo que se ha dado las mujeres en el rol que desempeñas en la entomología. Para ello quisiera empezar presentando a Juana María Coronado Blanco, que nos va a dar una bienvenida. Y quisiera presentar a Juana, ella tiene una maestría en ciencias agrícolas y el doctorado en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde actualmente también se desarrolla como docente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la misma universidad. Es actualmente presidenta de la Sociedad Mexicana de Entomología y es representante en México ante la Federación Entomológica de Latinoamérica, de la Fela. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente tiene un grado de nivel de investigadora 2. Ha publicado un sinnúmero de publicaciones. Es coautora de más de 12 libros, 88 capítulos, en más de 23 libros, más de 150 artículos científicos, en más de 24 revistas científicas. En fin, María sin duda tiene una amplia experiencia y quiere mejor que sea para darnos la apertura y la bienvenida para el evento que estamos hoy por iniciar. Gracias, Juana. Bienvenida. Sí, muchas gracias, Diego. Como comenta, pues, para nosotros las mujeres todos los días es un día especial. Entonces, por eso queremos estar festejando todo el mes de marzo con diferentes actividades como ponencias, charlas virtuales y pequeños videítos acerca de lo que hacemos las mujeres en el área de la entomología. En este evento estarán participando 10 países miembros de la Federación Entomológica de Latinoamérica, que incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, donde reside nuestra presidenta fundadora. Como comentamos, son muchísimas mujeres talentosas que nos van a estar aportando su contribución durante todo este mes. Y por ello estaremos también presentando pequeños videos cortos para que se conozca lo que hace cada una de ellas. Un agradecimiento especial a todos los representantes de los diferentes países en Fela y en especial a los miembros de la Sociedad Entomológica Ecuatoriana, incluyendo un fuerte trabajo que ha estado realizando en todo un mes anterior, Diego Inclán, Diego Bastidas, Elsa Melo y Paulina Naranjo. Todo un mes antes colaborando para hacer este gran evento en conjunto. Y también al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Entomología por participar en este evento en conjunto. Esperamos que este sea el inicio de muchas actividades en colaboración a futuro. Y pues hoy, martes 12 de marzo del 2021, siendo las 17 horas con 12 minutos, damos por inaugurado este ciclo de conferencias y damos a todos una cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Juana. Sin duda, es de resaltar esa labor que se ha hecho desde las diferentes sociedades, en especial la Sociedad Mexicana y Ecuatoriana de Entomología. Pero en realidad esto es un aporte de toda la Federación Entomológica Latinoamericana. Contamos ya, como Juana nos dijo, con este mes vamos a tener varios países involucrados de los que son miembros de la Fela. Y justamente ese es el contexto, tener una federación para nosotros como latinoamericanos, y creo que queremos resaltar justamente lo que representa el poder agruparnos, el poder conocernos. El año pasado tuvimos una reunión de coordinación a nivel de la Fela y para mí, por lo menos, fue muy grato conocer que la mayoría de presidentas o directoras de las diferentes sociedades de entomología en Latinoamérica eran justamente mujeres. Entonces eso es algo digno de saludar, aplaudir ese liderazgo que están asumiendo, porque ya no solo hablamos de un rol puntual en lo que es hacer investigación, que es justamente lo que vamos a hablar. Es ese rol de tomar decisiones, ese rol de estar a la cabeza de una organización. Y para nosotros, sin duda, es un orgullo que en varios países de Latinoamérica tengamos nuestras colegas que nos están apoyando en eso. Entonces, un saludo a todas y damos por inicio, como le dijo Juana, a este ciclo de conferencias. Gracias, Juana. Listo. Entonces vamos a dar inicio con la primera charla, con la que abrimos desde el contexto, desde Ecuador, en este ciclo de charlas. Y para ello, para mí es muy grato poder presentarles a nuestra primera conferencista. Ella es María Estela Servino. Ella ha estudiado, tiene sus orígenes justamente en la ingeniería agrónoma, pero tiene una maestría y doctorado en ciencias agrarias. Todo esto lo ha hecho en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias de Uruguay. Y actualmente, en el pasado, se ha desarrollado como investigadora en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Uruguay. Actualmente docente del Colegio de Pergrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay. Desde el 2018 hasta la fecha, es presidente de la Federación de Entomología Latinoamericana, Fela. Y es una investigadora que ha ampliado justamente en varias líneas asociadas a la entomología. Ella tiene líneas de investigación desarrolladas con los objetivos de delineamiento de estrategias para el manejo de insectos plaga y el diseño de agroecosistemas sustentables con restauración de la biodiversidad en el paisaje agrícola. Ella tiene énfasis justamente en la investigación en pentatómidos fitófagos, en soya, realizando estudios de bioecología, nutrición, de daños, de control químico, y en el área de agroecología, sobre estudios del uso de la biodiversidad digital para disminuir el impacto de estos insectos. Cuenta con 150 trabajos publicados, ha orientado varias tesis de grado, maestría, revisora de diferentes revistas científicas, arbitrarias y evaluadora de varios proyectos de investigación. Sin duda, María Estela posee una hoja de vida que ya nos contará justamente sus experiencias, pero para nosotros es muy importante contar con la presencia de María justamente hoy. Bienvenida María, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias Diego por la apertura y tus gratas palabras. En primer término, antes de comenzar la presentación, quisiera, para mí es una enorme alegría y satisfacción poder participar de este evento. También quisiera agradecer a todas aquellas personas que participaron en la organización del mismo, lo cual no ha sido una tarea muy sencilla. Particularmente quisiera agradecer a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad mexicana de entomología por haber tenido la iniciativa de organizar este evento. Particularmente a ti Diego, a Diego Bástidas y a Juana María. Bueno, a continuación vamos a dar lugar a la presentación. En esta presentación, en primer término, voy a realizar un histórico sobre la relación de las mujeres con la ciencia. Luego voy a hacer mención a mujeres destacadas que desarrollaron actividades vinculadas a la entomología en Latinoamérica. A ellas las denominé nuestras precursoras y nuestras pioneras. Nuestras precursoras fueron aquellas valientes extranjeras que visitaron y exploraron nuestros territorios donde hicieron importantes coletas. Y la segunda son aquellas mujeres latinoamericanas que tempranamente en el siglo pasado desarrollaron destacadas actividades entomológicas. Muy probablemente haya omitido la mención de muchas colegas que fueron pioneras. Pido disculpas, pero obtener la información fue muy dificultoso. Para finalizar, voy a presentar algunos resultados de dos informes realizados por el SEVIER, donde se realiza un análisis de la situación actual de las mujeres en las áreas de las ciencias agrícolas, veterinarias y ciencias ambientales. Y además, realizar algunos comentarios sobre nuestra realidad en la actualidad. Y en particular, en las sociedades científicas que forman parte de FELA. Comenzando con el primer punto, la relación de las mujeres con la ciencia, podemos decir que desde la más remota antigüedad participaron en el desarrollo de la ciencia. Aunque a lo largo de la historia ha sido un terreno muy difícil. A pesar de la condescendencia con que fueron tratadas y de las dificultades que se le interpusieron en su camino, viajaron, estudiaron, analizaron, coleccionaron e investigaron, colaborando con su curiosidad y su trabajo a ampliar y enriquecer el estudio de la naturaleza. Sus contribuciones frecuentemente fueron ignoradas u ocultadas, por lo que quedaron en la periferia de la ciencia. Era frecuente que no firmaran sus escritos. Muchas veces estudiaban a escondidas. En la ciencia moderna, que se configura en los talleres artesanales, participaron como aprendizas y como trabajadoras. Frecuentemente en su calidad de hijas y esposas de los artesanos. En estos talleres se practicaba, entre otras ciencias, la entomología. Es de destacar que el trabajo entomológico adquirió proporciones reseñables a partir del fin del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. En el siglo XIX, la privatización de las familias y la profesionalización de la ciencia afectaron el desarrollo de las actividades científicas por parte de las mujeres. Si deseaban continuar una carrera científica, tenían dos opciones. Intentar seguir cursos de instrucción pública y certificación en las universidades que comenzaban a admitirlas, lo que no era posible en el siglo anterior. O continuar participando dentro de la esfera familiar, ahora privada, como asistentes invisibles de sus maridos, padres o hermanos científicos. En el siglo XX, la situación de la ciencia en general y de las mujeres científicas en particular experimenta un cambio radical. La ciencia pequeña comienza a ceder paso a la ciencia grande. Deja de ser una actividad individual ejercida frecuentemente con recursos propios. La ciencia se institucionaliza en las universidades, en la industria y en los centros de investigación estatales. Es necesario un volumen cada vez mayor de recursos y tener una gran capacidad de organización. Las mujeres, progresivamente, van logrando una igualdad de derechos con los hombres. Y las puertas de las universidades y de las instituciones científicas se abren para ellas, eliminándose cualquier tipo de discriminación formal. La contribución al desarrollo científico-técnico es importante. El número de mujeres que han conseguido resultados espectaculares en casi todas las disciplinas científicas es muy alto. Ahora voy a presentar algunos datos de la vida de nuestras precursoras. Como les mencioné al inicio, son aquellas mujeres extranjeras, fundamentalmente europeas, que viajaron a nuestros territorios, vivieron en nuestros territorios e hicieron colectas y describieron algunas de las especies colectadas. El orden de la presentación es cronológico. Nuestra primer precursora fue María Sibila Merian. Nació en Frankfurt en 1647 y falleció en 1717 a los 70 años de edad. Fue una naturalista pionera que realizó muchas exploraciones. Era una excelente pintora e ilustraba de manera maravillosa el material colectado, como podemos apreciar en las figuras presentadas en la diapositiva. Es considerada una de las más importantes iniciadoras de la entomología. Realizó detalladas observaciones y descripciones, por lo que se la conoce como la madre de la entomología. Describió la matamorfosis en su obra La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral. Y también muchos otros detalles de la evolución y vida de los insectos. A los 52 años de edad viajó sola a Surinam, la Guyana holandesa, donde durante casi dos años colectó, observó y dibujó mariposas, orugas y escarabajos. Los alimentaba y observaba sus transformaciones. En 1705 publicó Metamorfosis Insectorum Surinamensium, primera obra pintada de América. Sentó las bases empíricas de la entomología europea y entre sus discípulas estuvo María van Schurman, defensora de la educación científica de las mujeres. La segunda precursora que visitó América Latina fue Ida Laura Feijer. Nació en Viena en octubre de 1797 y falleció en octubre de 1858 a los 61 años de edad. Fue esencialmente una viajera que durante sus viajes colectaba todo lo que encontraba. Escribió cinco libros con un total de 2.894 páginas que son imposibles de resumir, que fueron admirados por reconocidos geógrafos como Alejandro Humboldt. Tenía un escaso dominio de la clasificación y de la sistemática. Por otra parte, la información de sus colectas es escasa. Realizó dos viajes alrededor del mundo. En el primer viaje, cuando tenía 50 años, realizó colectas en Brasil entre septiembre de 1846 y enero de 1847 en Río de Janeiro, San Pablo, Santos y Río Grande. Además, en marzo de 1847 realizó colectas en Chile. En el segundo viaje, con 56 años de edad, visitó México, Panamá, Perú y Ecuador. Cintia Evelyn Longfield nació en Londres en 1896 y falleció a los 95 años de edad. Fue una gran viajera y una gran taxónoma. En 1921 viaja a Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Panamá y Cuba, donde colecta mariposas diurnas y nocturnas y libélulas, su gran pasión. En 1927 viaja al Mato Grosso, en Brasil. En Brasil, recorrió junto al entomólogo Colenet 5.500 kilómetros, colectando 38 especies distintas de odonatos, de las cuales tres eran nuevas especies. Fue reconocida como una especialista de este grupo. Se la conocía como Madame Dragonfly. Encontró y describió el método adecuado para la conservación de este grupo. En 1932 fue elegida la primer mujer presidente de la Sociedad de Historia Natural de Londres. Margaret Elizabeth Fontaine nació en Norfolk en 1862 y falleció en 1940 con 78 años de edad. Fue viajera, coleccionista, ilustrador y taxónoma. Se especializó en lepidópteros. Estudió sus ciclos, la morfología y su alimentación. Es autora de muchos trabajos publicados en revistas como The Entomologist Transactions of Entomological Society. En 1912 fue invitada a formar parte de la Linean Society. A los 70 años de edad recorre Brasil, Bolivia, Guyana Británica, Venezuela e Islas del Caribe. A los 77 años vuelve a viajar a nuestro continente, a la isla de Trinidad, donde colectando mariposas en la falda del monte Saint Benedict sufre un ataque cardíaco y fallece. Sus restos fueron depositados en la capital de la isla en Puerto España. A continuación voy a presentar datos de la vida de mujeres que tempranamente en el siglo pasado desarrollaron actividades en la entomología y por lo cual se destacaron. Son mujeres que tenían ciudadanía de distintos países y están presentadas en orden cronológico. Juana Petroquín nació en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1893 y falleció tempranamente a los 32 años de edad. Realizó los estudios de bachillerato de manera brillante y fue designada ayudante de laboratorio en una escuela de maestros. Entre 1914 y 1917 realiza los estudios de doctorado en ciencias naturales, siendo la zoología la materia de su predilección. Así es que en 1916 ingresa como ayudante honoraria de zoología con énfasis en entomología. Se especializó en la sistemática de mosquitos argentinos. En 1924 en el territorio argentino realizó tres viajes de estudio. En el primero encontró una nueva especie de mosquito, Anopheles rondari, y en el tercer viaje colectó abundante número de especies del género Megagenus y también en este viaje hizo importantes observaciones y estudios sobre la biología de Anopheles. A pesar de fallecer tempranamente, dejó como legado 11 especies descritas y un importante número de publicaciones. Irma Santoro de Krausell nació en 1913 y falleció a los 80 años de edad. En 1937 finaliza sus estudios de doctorado en ciencias naturales en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se la considera pionera y máxima referente en el control biológico de plagas, por lo que era conocida como The Biocontrol Lady of Argentina. Se destacó por su labor como investigadora en el campo de la entomología aplicada. En 1958 comienza a trabajar en el recientemente creado Instituto de Patología Vegetal que el actual IMISA delinta en Castelar. Crea el Insectario de Investigaciones para la Lucha Biológica, del cual estuvo a cargo desde 1966 hasta su retiro en 1981. La más querida de sus obras, que hoy lleva su nombre. Es autora de numerosas publicaciones científicas, técnicas y de divulgación. Ejerció la presidencia de la Federación de Mujeres Universitarias Argentinas entre 1954 y 1956. Leonila Vázquez García nació en 1914 y falleció a los 81 años de edad. Fue bióloga, realizó su licenciatura, estudios de maestría y de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializó en la Epidóptera en las familias Papilónide, Pieride, Nifálide, Saturnide, Esfíngide y Psíquide. Describió varias especies nuevas. Publicó aproximadamente 50 trabajos científicos sobre mariposas y la obra Zoología del Filum Artrópoda. También realizó estudios de biología de la cochinilla Dactilopius cocus. Dictó clases de zoología, entomología general y ecología de insectos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Técnica Superior de Postgraduados del Instituto Politécnico Nacional. Fue fundadora de la Sociedad Mexicana de Entomología y la Sociedad Mexicana de Zoología. En 1971 recibió la medalla al mérito entomológico otorgada por la Sociedad Mexicana de Entomología. Ana Hoffman Mendizábal nació en Puebla en 1919 y falleció a los 88 años de edad. Formó parte de la primera generación de estudiantes de la Facultad de Ciencias. Fue bióloga, realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1948 realizó estudios de especialización en acarología en Estados Unidos. Fue la principal promotora de esta disciplina en México. Fundó tres laboratorios para el estudio de estos organismos. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el primero en América Latina, en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió alrededor de 130 artículos sobre ácaros y es autora de 10 libros entre los que se encuentran Biodiversidad de los ácaros en México, animales desconocidos, relatos acarológicos y el maravilloso mundo de los arañes. Julia Vidal Sarmiento nació en La Plata en 1923 y falleció a los 86 años de edad. En 1949 obtuvo su doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad Nacional de Plata. Realizó 40 años de labor docente entre 1950 y 1990. En su trayectoria ocupó todos los cargos del escalafón, desde ayudante alumno hasta profesora asociada de zoología y invertebrados 2, artrópodos, siendo profesora titular de la materia entomología entre 1977 y 1990. Publicó alrededor de medio centenar de artículos especialmente en taxonomía de varias familias de colióptera como cupécide, alíplide, curculiónide y zincidélide. Realizó aportes en imenóptera y epteróptera. Escribió varios libros sobre la morfología y anatomía de zoología. Aportó experiencia y dedicación al fortalecimiento y la organización de las colecciones de la División de Entomología del Museo de La Plata. Danuncia Urbán nació en Curitiba en 1933. Fue una de las primeras brasileras que se desarrolló en el área de zoología. Inicia sus actividades al fin de la década de 50, donde fue contratada como laboratorista en el Departamento de Zoología de la Universidad Federal de Paraná. Participó en la creación de los cursos de posgraduación en entomología y zoología en dicha universidad durante los años 1969 y 1974. Fue reconocida como doctor honoris causa por la Universidad Federal de Paraná en 1995. En sus 80 años de vida, 60 los ha dedicado a la biología, fundamentalmente a los insectos. Está considerada entre los tres mayores taxonomistas contemporáneos dedicados al estudio de abejas. Describió más de 20 géneros nuevos y 300 nuevas especies. Aún en el año 2017 se encuentran trabajos publicados por ella. Estas fueron nuestras primeras pioneras, pero no fueron las únicas. Hubieron muchas más, tal como se aprecia en esta diapositiva. A todas ellas, nuestro agradecimiento por marcarnos y allanarnos el camino. Sería imposible, por cuestión de tiempo, hacer una breve descripción de la vida de todas ellas. Como dije al principio, probablemente estén faltando muchos nombres. Pido disculpas nuevamente. Pasaremos a referirnos ahora a nuestra actualidad. Para ello, tuve en cuenta la información presentada en dos informes realizados por el CBIER. Uno publicado en 2017 y el otro en 2020. A estos informes se puede acceder fácilmente en esa dirección. Los informes se basan en el análisis de 12 países, tres de los cuales son latinoamericanos. En 2017 fueron fuente de análisis Brasil, Chile y México, mientras que en 2020 fueron Argentina, Brasil y México. En este cuadro se presenta la proporción de investigadores de ambos sexos para las áreas de ciencias agrícolas y biologías. En primer lugar, se destaca que en el periodo 1996-2000, Brasil junto a Portugal son los países que tienen una mayor proporción de mujeres investigadoras. Y que los valores registrados para México y Chile se encuentran, con excepción del valor registrado para Francia, por encima de los países restantes. También es importante destacar que hubo un aumento en la proporción en el periodo 2011-2015. Brasil siguió registrando valores importantes de mujeres dedicadas a la investigación. En el caso de México y Chile, el incremento fue menor al registrado en países como Reino Unido, Canadá, Australia y Dinamarca. En este gráfico se presenta la relación de mujeres con respecto a los hombres entre autores activos durante el periodo 1999-2003 y 2014-2018. En tres áreas que tienen relación con la entomología. Las ciencias agrícolas, las veterinarias y ciencias ambientales. En la parte superior se presentan las proporciones de los dos sexos. Del mismo se desprende que hubo una evolución positiva en la proporción de mujeres respecto a los hombres en los tres países en las tres áreas consideradas, alcanzando valores más próximos a la paridad. Particularmente en Argentina, tanto en ciencias agrícolas y veterinaria, ya en el periodo 1999-2003, la proporción de mujeres era superior a la de los hombres. Y en el periodo 2014-2018, en las tres áreas, la proporción de las mujeres supera a la de los hombres. Del análisis de la información obtenida, en esos informes, los autores establecen que la huella de investigación de las mujeres tiende a ser menor. Atenemos menos publicaciones, recibimos menos premios y realizamos menos patentes. A modo de ejemplo, les puedo mencionar que en la Sociedad Entomológica Brasileira se otorgan tres premios. Ángelo Moreira Costa Lima, que se otorga a la trayectoria. Hasta el momento se ha otorgado a cinco hombres. El otro premio es Edilson Basoli, que es elegido por los asociados. De las nueve veces que ha sido otorgado, dos mujeres han recibido este premio. Finalmente, el premio Flavio Muscardi es otorgado a estudiantes. Hasta el momento ha sido otorgado a tres hombres. Por otra parte, entre los socios honorarios y socios beneméritos de esta Sociedad Entomológica, no hay ninguna mujer. En la Sociedad Mexicana de Entomología, de 13 socios eméritos, cinco son mujeres. Hay un incremento en el número de autoras, lo que aporta la brecha de género en términos de participación. Los hombres generalmente están más representados entre los autores con un largo historial de publicaciones, mientras que las mujeres están altamente representadas entre los autores con un historial de publicaciones corto. Es importante considerar que la menor cantidad de premios o subvenciones pueden tener implicancias en los recursos que las mujeres disponen para realizar sus investigaciones. En esos informes también se establece que la producción académica de las mujeres incluye una proporción ligeramente mayor de investigación altamente interdisciplinaria. Se destaca que hubo un aumento en la colaboración en investigación a lo largo del tiempo entre mujeres y hombres, aunque el incremento de la probabilidad de colaboración internacional de las mujeres fue muy pequeño. Se señala que en el caso de las mujeres la trayectoria no es lineal. Hay interrupciones en la carrera a causa de factores personales como formación y cuidado de las familias. El cuidado de las familias generalmente está relacionado con el salario. Se ocupa el integrante de menor salario. Finalmente, destacan en el informe que los problemas de equilibrio entre el trabajo y la vida privada interfieren de manera diferente en los hombres, en las mujeres, en la publicación y en la productividad. Ahora voy a presentar información sobre la relevancia de las mujeres en las sociedades científicas que integran FEDA. Para los que no conocen, la Federación Latinoamericana de Entomología, FEDA, se fundó en el año 2018 y en la actualidad está integrada por nueve sociedades de entomología de la región. La de Argentina, la de Bolivia, la de Brasil, la de Colombia, la de Chile, la de Ecuador, la de México, la de Panamá y la de Perú. En vez de realizar la presentación en orden alfabético, me pareció interesante hacerlo en orden cronológico de acuerdo a la fecha de fundación. La Sociedad Chilena de Entomología fue fundada en 1922 y fue la primera de la región, hace 99 años. Lamentablemente, no tuve acceso a información que detallara las directivas anteriores. En la actualidad, su presidente es Viviana Rada Chaparro. La Sociedad Entomológica Argentina fue fundada en 1925, es decir, hace 96 años, y en su historia cinco mujeres han ejercido la presidencia. Norma Díaz, Mercedes Lizarralde, Ana Lía Lanteri, Cecilia Melo y en la actualidad Lucía Claps. Se destaca que las dos primeras presidentes estuvieron a cargo de la sociedad por largos periodos. La Sociedad Mexicana de Entomología fue fundada en 1952, es decir, hace 69 años, y ha tenido cuatro mujeres presidentes. La primera, en 1985, fue Isabel Basol Batalla. Luego, durante 25 años, no ejercieron la presidencia. En 2011, fue presidente Edith Estrada Venegas, le siguió Patricia Chárez Grijalva en 2015, y actualmente su presidente es Juana María Coronado Blanco. Es de destacar que desde 2011 hubo una equilibrada alternancia entre hombres y mujeres. La Sociedad Entomológica Peruana fue fundada en 1956. Con casi 65 años de historia, ha tenido cinco mujeres presidentes en seis periodos. La primera, en 2001, fue Alicia Vera Robles. Le siguió Elizabeth Núñez Zacarías de Dioses en 2007. Durante 2010 y 2011, en dos periodos, la presidenta fue Rosa Marina Marín Loaiza. Siguió en 2016-2017, fue presidente Verónica Rubín de Célis. Finalmente, en la actualidad, su presidente es Norma Nolasco Alvarado. La Sociedad Entomológica Brasilera fue fundada en 1972. Con 49 años de edad, ha tenido dos mujeres presidentes durante cuatro periodos. La primera fue Joselia Gracia, en 1984-1991, y en la actualidad, su presidente es Elian Díaz Quintela, desde 2016. La Sociedad Colombiana de Entomología fue fundada en 1973. Con 48 años de historia, dos mujeres fueron presidentes durante tres periodos. Su primer presidente fue electa en el año 2000 y fue Paulina Muñoz. La segunda presidente fue Amanda Varela, que fue presidente durante dos periodos, 2008 al 2010 y 2018 al 2019. Finalmente, la Sociedad Boliviana de Entomología fue fundada hace 13 años en el 2008. En la actualidad, una mujer es presidente, María René Bacaflores Argandoña. En resumen, podemos decir que de las nueve sociedades entomológicas que en la actualidad integran Fela, siete tuvieron presidentes mujeres y en la actualidad, seis sociedades son conducidas por mujeres. De acuerdo a la información presentada, podemos decir que hubieron avances hacia la equidad de género. Hay una tendencia al incremento en la proporción de investigadoras. La autoría está más cerca de la paridad de género respecto a la década pasada. Hay un aumento en la colaboración en investigación a lo largo del tiempo entre mujeres y hombres. La participación de las mujeres en las sociedades científicas es importante. Pero aún existen disparidades. No se ha alcanzado la igualdad social en los cargos alcanzados en las profesiones y en el rendimiento económico y, en consecuencia, en el estatus que se obtienen de ellas. La huella de investigación, es decir, las publicaciones, las subvenciones y patentes y el nivel de participación en colaboración internacional debe ser mejorado. Para finalizar, quiero agradecer a los colegas de Fela y al doctor Antonio Panisi por el aporte de valiosa información que fue considerada en esta presentación. Solo me resta decir muchas gracias y quedo a disposición para responder las preguntas que haya. Muchísimas gracias, María. Es sin duda información muy interesante y rescata difícil el acceso. De hecho, desde la sociedad ecuatoriana hemos tratado de hacer un barrido sobre información histórica en Ecuador y es muy complicado el acceso de información histórica, sobre todo. No se cuenta con información disponible o simplemente no la hay de los siglos pasados, sobre todo. Y la información presentada anteriormente, si bien resulta compleja, digamos, por la cantidad de información que se presenta, recordarles que esta información justamente va a quedar grabada en nuestras redes sociales para que ustedes puedan servir inclusive de como una consulta posterior. Quisiera ahí, antes de avanzar, hacer un recordatorio de que, por favor, si tienen alguna consulta, no se olviden de escribirnos y dirigir las mismas en la aplicación de Slido que estamos utilizando con el hashtag de entomólogas. Pueden ahí dirigir sus preguntas y en breve pasaremos justamente a un poco discutir y analizar las preguntas y dudas que ustedes tengan al respecto. Igual, si tienen algún comentario, bienvenido para la discusión. Antes de pasar, sí quisiera mencionar que como parte de la sociedad entomológica ecuatoriana justamente no se presentó mucha información y algo que nosotros nos pusimos como meta fue también revisar la información en el contexto de qué había pasado en Ecuador en el pasado y cómo nos vamos proyectando hacia el presente. Al respecto, me voy a permitir presentarles muy brevemente alguna información de la encontrada, dado que ya, como lo dijo María Estela, en el pasado había muy poca información presente y en Ecuador en particular todos sabemos que la entomología da su nacimiento a inicios del siglo pasado con varios investigadores y digamos y sobre todo misiones que se van haciendo al inicio del siglo pasado pero sobre todo Francisco Campos, ecuatoriano, es el pionero y padre de la entomología aquí en el Ecuador. Si bien hay muchas publicaciones de este guayaquileño y otros científicos resaltan sus aportes a esta rama, escasa o muy nula información está disponible sobre el rol de las mujeres entomólogas a lo largo de la historia del Ecuador. Según reporta el reconocido entomólogo italiano radicado en nuestro país, Giovanni Onore, a su llegada en 1980 la literatura no reportaba mujeres entomólogas. Había un cierto comercio de mariposas perteneciente a una familia de recolectores de la ciudad de Baños, pero no se hacía investigación. Empezó una búsqueda exhaustiva de entomólogas y se encontró que más o menos en la década de los 80 se encontró con una francesa llamada Nadia Benedicto, quien a pesar de no haber tenido una formación científica, habría vendido su restaurante de ingresos para dedicarse al estudio autodidacta de la entomología, en especial del grupo Saturnidae, aun cuando en ese entonces en el Ecuador no se encontraba bibliografía especializada y tampoco había colecciones especializadas en ese grupo. Su trabajo sin duda marcó el inicio de una mayor participación de las entomólogas ecuatorianas en la ciencia. Tal es el caso de Miriam Arias, prestigiosa entomóloga ecuatoriana, quien ha trabajado extensamente en el control biológico en diferentes cultivos, como el banano, arroz, mango, entre otros, siendo galardonada entre muchas otras distinciones por su trabajo en el manejo integrado del TRIPS, de la mancha roja en el banano. Además cuenta con más de 190 publicaciones, entre artículos científicos, talleres y memorias. Sigue Doris Vela, que en cambio es una entomóloga destacada en sus investigaciones en genética y investigación, trabajando y liderando varios proyectos de diversidad y taxonomía de drosófila, así como mecanismos de regulación epigenética a través de estos organismos modelo. En este mismo campo destaca además Violeta Rafael, quien desde 1984 se ha dedicado a la genética evolutiva mediante drosófila, describiendo desde entonces cerca de 50 nuevas especies del género. Leticia Avilés es otra investigadora que pone en alto el nombre de nuestro país, siendo actualmente profesora en la Universidad de British Columbia. Su trabajo con Areñas Sociales trata de lucidar los mecanismos para entender la dinámica de estas metapoblaciones a través de técnicas comportamentales y genéticas. Dentro de investigaciones relacionadas con macroinvertebrados acuáticos, también destacan nombres de entomólogas ecuatorianas como Blanca Ríos Touma, Verónica Crespo y Andréa Encalada. Verán sendos proyectos monitoreando el estado ecológico de Ríos a través de estos importantes vindicadores. Estos son solo algunos nombres de la extensa lista de entomólogas con las que tenemos la dicha de contar en la actualidad. A pesar de que no hay un registro claro de las primeras entomólogas ecuatorianas y de que la única información disponible corresponda a entomólogos, eventos como este serán importantes para dar luz y reconocimiento largo trabajo abajo de nuestras científicas. Que este sea el momento de reescribir la historia de las mujeres en la entomología en el Ecuador. Sin duda es un gran reto el que nos proponemos el un poco ir reconociendo lo cual ha sido nuestra historia y cómo nos vamos proyectando hacia un futuro. Y justamente el espacio que estamos marcando en este mes a través de la presentación de algunos trabajos que estamos haciendo marca ese objetivo. Que les invitamos a que se mantengan con nosotros durante todo este mes porque daremos a conocer justamente ya el trabajo de algunas de nuestras investigadoras a nivel latinoamericano y iremos proyectando algunos videos cortos sobre algunas de nuestras colegas. En este sentido los invito a ver el siguiente video corto que nos detalla, nos da muestra de la actualidad de nuestras entomólogas en el país y sin duda poco a poco vamos a ir cubriendo más el que podamos conocer a nuestras colegas. Por favor, con el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como metodología de este proyecto se realizaron monitoreos en 15 sitios turísticos de la isla Santa Cruz se colocaron un total de 597 cebos de embutido fueron transectos lineales todos estos fueron georreferenciados y se colocó los cebos por un periodo de 60 minutos pasado este tiempo fueron recolectados y llevados al laboratorio de entomología de ABG todo esto fue colocado en un congelador de planta durante 24 horas durante 24 horas para su posterior identificación. ¿Cuáles fueron los resultados que arrojó este proyecto? En esta tabla pueden observar los lugares de muestreo y el número de tubos que tuvieron presencia de hormigas de los 597 cebos que fueron colocados 258 de estos tuvieron presencia de hormigas hay que recalcar que de los 15 sitios el puntudo fue el único lugar que no tuvo presencia de éstas. Esto quizás puede deberse a que en este sitio constantemente se realizan fumigaciones debido a que una ave endémica de la isla realiza anidación en este sitio entonces constantemente es controlado. En la siguiente tabla pueden observar la lista de especies que fueron identificadas, identificaron un total de 16 especies. La especie Solenoxis geminata fue la que se encuentra mayormente distribuida en 7 de los 15 sitios monitoreados seguida de Feidole megacéfala que se encuentra en 5 sitios. Quizás esto puede deberse a que estas especies son altamente invasivas y son conocidas por desplazar a otras especies. También podemos observar que Solenoxis noma es la única especie probablemente endémica que se encuentra dentro de esta lista y las 15 restantes son introducidas. En el siguiente mapa se puede observar todos los sitios que fueron monitoreados con todas las especies que se encuentran presentes en estos sitios. Se puede observar que en el sitio Cerro Mesa tenemos 6 especies diferentes que fueron identificadas. En los gemelos se encuentran 5 especies diferentes. En la playa de los alemanes 4, en el sendero de las grietas 5 y en los túneles del amor 4. Estas son las que tienen el mayor número de especies en cuanto a los otros sitios. Como pudieron observar estos fueron los datos que arrojó nuestro proyecto. Cabe recalcar que no se encontraron nuevas especies reportadas para la isla Santa Cruz. Muchas gracias por su invitación y si ustedes desean conocer más de nuestro trabajo pueden visitar la página bioseguridadgalapagos.gov.es. Gracias. 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 Muy bien. Gracias a Erika por compartirnos este video corto que justamente nos da una muestra de su trabajo y de la importancia del rol de la mujer en la entomología. En este caso muy particular de las Islas Galápagos trabajando con el monitoreo de especies en un ecosistema tan frágil. Sin duda es grato ver la presencia de jóvenes entomólogas que están haciendo su carrera y tienen mucho futuro por delante en el área de entomología. Es así que yo más bien quisiera aprovechar esta introducción del video que nos dejó Erika para ya ir a la etapa final de este conversatorio y quisiera llamar a María Estela para poder un poco discutir el tema de lo que ha representado y de la investigación realizada por María Estela en función de un poco comparar lo que ha sido el dato histórico de no tener casi nula representación de las mujeres en la entomología, a pasar a un presente donde ya se va trabajando temas de equidad, se va mejorando un poco los contextos de representación, pero aún tenemos brechas y eso hay que reconocerlo como nos decía María Estela. ¿Cómo crees tú, María Estela? Y eso quisiera abrir un poco estas preguntas con el tema de qué nos falta para un poco ir cerrando las brechas. Bueno, yo felizmente podemos decir que las brechas se vienen cerrando y eso es una cosa no poco importante. Yo creo que una de las cosas para ir cerrando las brechas es que trabajemos juntos los hombres y las mujeres, no es cuestión de que nos enfrentemos, sino que trabajar juntos y que juntos nos vayamos dando cuenta de que unos precisamos de los otros, que nosotros tenemos determinadas cualidades, de repente yo pensaba en las primeras, en las precursoras, ¿no? Cómo ellas se destacaron fundamentalmente muchas por las láminas, ¿no? Bueno, la modicidad fina que tienen las mujeres que colaboraron a que esos dibujos fueran obras de arte, ¿no? Entonces, creo que la manera de acortar las brechas es trabajar en forma conjunta. No es que sintamos que estamos enfrentados uno con el otro, sino que salgamos ambos en conjunto. Sí, interesante porque justamente uno de los datos de tu presentación arrojaba este tema de que los grupos de investigadores de hombres estaban asociados generalmente con grupos que publicaban más y obviamente tienen más citaciones y todo el contexto que eso conlleva, mientras que el grupo que publicaba con mujeres tenía una trayectoria histórica a publicar menos, o sea, no eran los grupos de tanto éxito en las publicaciones. Entonces, ahí lleva justamente lo que nos dice, es que el tema de agruparnos y el tema de articular un poco rompiendo esta barrera para que, para ojalá en algún día dejarlo ya también como un mito, en el tema de que la necesidad es la que nos lleva a la agrupación y por eso también son estos espacios importantes, que conozcamos nuestras colegas y, por ejemplo, en el caso de Érica, qué importante sería la asociación con los grupos de personas que trabajan con hormigas, que en el continente hay varios especialistas y tenemos estas jóvenes investigadoras que están sacando estos temas muy interesantes, monitoreos bien planteados y que justamente la asociación con otros investigadores hombres y mujeres en la región pueden dar realce al que se, al que, al que justamente se le dé mayor valor agregado a estos estudios. En ese sentido, María Estela, ¿cuál crees que es el rol de las sociedades entomológicas, en este caso de la Fela, para justamente fomentar estas agrupaciones, estas colaboraciones, el poder reducir brecha, el rol de las asociaciones en esto? Bueno, yo creo que el rol es fundamental porque, fundamentalmente, es que podemos encontrar, como tú decías en el caso particular de Érica, a través de la federación se van a poder encontrar los grupos de científicos que están investigando en determinados temas y facilita mucho, porque facilita mucho la conexión. No es lo mismo que se realice a través, en forma individual, que a través de una, de la sociedad que está vinculada con otra, que está agrupada en una federación. Yo creo que también es fundamental el rol de las sociedades y que estemos agrupadas en las federaciones, porque también, por ejemplo, cuando yo mencionaba el tema de los premios, ¿no? Que no es un tema menor y que es una realidad, porque, por lo que vimos, es una cosa que recién estamos podiendo superar. El hecho de que estemos, todas las asociaciones en una federación, pueden darnos ideas de cómo superar estas barreras. Sí, sin duda es algo que nos queda mucho trabajo por delante también, porque parte del trabajo de la sociedad es que podamos organizar, sea estos eventos, los congresos, que, por ejemplo, el Congreso Latinoamericano, ya son muchos años que no lo hemos logrado realizar. Y esos son los espacios donde justamente nos encontramos, nos sirve para conocer nuevos colegas y empezar a crecer las redes de trabajo en el contexto para el tema también de reducir brechas. Por ejemplo, yo creo que las sociedades tienen un rol fundamental y nos lo deberíamos proponer como un objetivo, tratar de que la huella, que yo mencioné que es menor, tratar de que se supere y que entonces podamos publicar más, también que podamos recibir más premios y también patentar más cosas. Creo que es desde las sociedades en que podemos contribuir a que esta huella se achique. Sí, sin duda es algo de lo que la tarea que tenemos, de ahí la importancia que en las sociedades, como ya nos hacía el recuento María Estela, lo importante que también participen nuestras colegas, la organización y dirección de las sociedades como tal, para justamente trabajar en este bien, en estas metas en comunes que debemos tener. María Estela, yo quería también, quizás aprovechándote, ya que nos cuentes quizás un contexto desde tu faceta personal tuya como entomóloga, ¿cuál ha sido quizás el reto, el mito que te has enfrentado para poder continuar tu trayectoria desde la parte, obviamente en el contexto agrícola, pero con la entomología? Porque yo, por ejemplo, voy a mencionar una, creo que es un mito que se menciona mucho, que por ejemplo en el tema taxonómico, como demanda la entomología estar sentada en un microscopio, en un estereoscopio, dicen que es por un contexto físico, que las mujeres no podían estar tantas horas dedicadas a un estereoscopio. Ese, por ejemplo, yo le digo, es un mito, eso sabemos que es mentira, tanto hombres como mujeres, cualquiera podemos, tenemos esta tarea de un entomólogo que tiene que pasar muchas horas sentadas viendo un estereoscopio. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia vivencial, ¿qué ha sido el reto, mito que has tenido que afrontar para llegar a ser hoy la experta que eres en el área que trabajas? Bueno, yo particularmente en entomología tengo que destacar que yo fui la primera entomóloga mujer de la institución en la que trabajé. Y que está, cuando tú hacías la presentación de las fechas, soy contemporánea a los primeros datos de entomólogas que tienen en Ecuador. Yo empecé a trabajar como entomóloga en el 1980. Y casualmente la protección vegetal en nuestro país es considerada la protección vegetal, la fitopatología y la entomología fundamentalmente, como una disciplina fundamentalmente de mujeres. En el lugar que yo trabajaba éramos todas entomólogas y todas fitopatólogas. Pero yo trabajaba en una estación experimental agropecuaria donde en las otras disciplinas predominaban los hombres. Fundamentalmente en disciplinas que en nuestro país se consideran importantes como la edafología, el mejoramiento genético, eran fundamentalmente hombres. Entonces los mayores retos, teníamos doble retos que nosotros. Uno por ser mujeres y el otro por trabajar en disciplinas consideradas menores. Y ese era un gran reto, demostrarle a nuestros compañeros que nuestras disciplinas eran importantes y necesarias y no a que acudieran solo a nosotros cuando tenían problemas de insectos en sus tallos y los perdían. Sí, interesante. Siempre creo que eso es un tema que hay que conversarlo mucho. Y este mes la idea es que justamente nos cuenten sus experiencias. Porque la idea es que pasemos la voz, que se conozcan cuáles han sido esos retos, que las jóvenes entomólogas también sepan valorar, digamos, el hecho de ya poder ir avanzando en el tema de cerrar brechas, de tener una generación ya más abierta en el contexto, pero que tampoco se olvide la historia, de lo difícil que fue para ustedes en su momento ir posicionando este tema de que tú digas que es tan fuerte como decir yo fui la primera mujer en mi área. Eso es lo que queremos decir, que no se quede como una historia de un mito, sino que es una realidad que enfrentamos, pero que tenemos que ir mirando hacia el futuro de cómo nos proyectamos. Ahí quizás nada más para cerrar, quisiera hacerte una pregunta de, si bien es cierto, vemos y vamos a conocer que hay muchas colegas entomólogas jóvenes que se están sumando a esta área de la entomología, ¿cómo le ves el reto de que este mensaje de la entomología la pasemos a nuestros niños? Mucho se hablaba, el mes pasado celebrábamos el Día de la Mujer y las Niñas en la Ciencia, porque un reto que vamos a tener que afrontar en las futuras generaciones es que las ciencias, como en el caso de la entomología, las niñas no lo ven muy atractivo, y más cuando hablamos de entomología que hablamos de bichos que son feos, o sea, ese es el mensaje que un niño quizás se lleva a la cabeza por el contexto en el que vivimos, entonces quizás eso nos puede ayudar a que haya una disyunción en lo ya avanzado, y más bien llegar a un tema donde no vamos a tener cómo llamar la atención de lo fantástico que es el mundo de la entomología hacia los niños. ¿Cómo le ves eso que deberíamos trabajar a futuro? Yo creo que una de las cosas muy importantes es que vaya la redundancia a trabajar al lado de los niños, ¿no? Hacer, trabajar mucho en las escuelas, creo que es muy importante, es que nosotros acá en Uruguay tenemos una semana en la cual celebramos la ciencia, la semana de la ciencia la llamamos, en la cual los investigadores visitan distintos centros de estudios o dictamos conferencias. Y es muy importante, yo creo que en esas instancias, visitar las escuelas o los liceos, y sobre todo las escuelas, porque, bueno, después a la educación secundaria, hacer un acompañamiento y que vayan descubriendo el mundo de las ciencias. Yo tuve una experiencia con mis nietos, ¿no? De que ellos me ven a mí colectar insectos y como que ellos han tenido el interés por los insectos, el verme a mí, que yo les explico, que yo les muestro, se los hago ver que son diferentes, que los observen. Y yo creo que es eso, que si bien como científicos nos debemos a la investigación, no debemos olvidarnos de la educación y de hacer un acompañamiento en la educación primaria y en la secundaria. Y quizás desde las sociedades científicas es una de las tareas que se deberían cumplir. Sí. Gracias. No quisiera irme sin... Había una pregunta que se me había pasado que nos hacen desde un usuario anónimo que nos dice, ¿cómo interpreta que en Latinoamérica las sociedades entomológicas, en su mayoría, estén actualmente representadas por mujeres? Bueno, yo lo interpreto justamente en que estamos trabajando en forma más partida y que en realidad lo que está habiendo es una alternancia. Casualmente, hoy son más mujeres que hombres. Hay una circunstancia que hay que tener en cuenta que tanto la sociedad entomológica brasilera ya tendría que haber tenido elecciones el año pasado y por causa de la pandemia no ha tenido y no la va a tener hasta el año que viene. Entonces, coincidió que su presidenta, que era por dos periodos y ya finalizaba, siga siendo presidente, pero hubieran habido elecciones y probablemente capaz, digo, hubiera sido, no sé, pero podía haber sido un hombre. Y creo que también una situación similar es la situación de México, donde, si mal no recuerdo, terminaba en este año el periodo, pero también va a haber una postergación por una razón de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una circunstancia un poco especial, pero yo más que lo que más paro es que me parece que la alternancia hoy por hoy es mayor. No es como que la primera mujer presidenta de la sociedad mexicana fue en 1985 y tuvieron que pasar 25 años, ¿no? Ahora como que ha habido prácticamente un periodo cada uno, hombres y mujeres, en la sociedad mexicana, por ejemplo, y en la de Argentina también se veía que la alternancia era mayor y en la de Perú también. Entonces, bueno, fue una sustancia especial, pero quizás si hacemos este evento, el año que viene podríamos decir de que hay más hombres que mujeres en la presidencia. Creo que fue la circunstancia, ¿no? Interesante, y esto creo que es el mensaje también es hay que ser muy prácticos y pragmáticos en el nivel de cómo interpretamos estos momentos, como tú lo dices. Quizás no es un análisis que ahora nos podemos permitir si hay más o menos. El análisis es de que un poco quizás ahora y en adelante ver cómo se dan las oportunidades para que se puedan dar estas alternancias. Porque no el hecho de que este año estésse un hombre en una X sociedad a cargo, son periodos temporales y justamente son unas alternancias que permiten, creo que justamente se dé una sana alternancia justamente para que haya este rol compartido. Porque el tema justamente de tener un cargo directivo es una responsabilidad y yo creo que lo mejor análisis que ahora en adelante podemos hacer es cómo se dan estas alternancias para que se puedan compartir las responsabilidades entre ambos géneros. Eso, yo creo que más bien el... Sí. No, no, que exactamente te concuerdo. Ya. Gracias. Yo más bien sí quisiera agradecer mucho por el apoyo de María Estela porque ha asumido quizás uno de los temas más duros que era hacer este análisis del contexto histórico, el poder revisar datos que no están disponibles y de hecho yo por eso confío que esta charla va a quedar grabada y un poco para la consulta porque es súper complicado acceder a este tipo de información del dato histórico sobre todo como mencionaba pero María Estela ha hecho un grande trabajo agradezco muchísimo la contribución que nos ha dado este inicio y nuevamente invitarles a todos para que todos los días prácticamente lunes y miércoles a través de los canales de Facebook de nuestra sociedad mexicana de entomología y los martes y jueves a través de los canales del INABIO con la sociedad entomológica ecuatoriana puedan compartir estos espacios donde ya vamos a conocer de primera mano el trabajo que hacen nuestras entomólogas sin duda va a ser un nos queda un mes por delante donde todos estos datos interesantes hacerles el llamado para que nos acompañen para que conozcan y justamente podamos debatir un poco más ampliamente esta temática y justamente por eso les comentábamos que no queríamos dejar solo para un día esta discusión agradecer a las organizaciones que nos respaldan justamente las sociedades entomológicas ecuatorianas y mexicanas con el apoyo de la FELA la Federación de Entomología Latinoamericana y el Instituto Nacional de Biodiversidad por su apoyo en la transmisión de estas sesiones muchas gracias a todos manténgase en contacto y estamos atentos para las siguientes sesiones gracias Estela muchísimas gracias a ustedes y nuevamente a los organizadores chau chau muchísimas gracias también Diego por habernos acompañado en esta tarde también muchas gracias gracias a María Estela y Juana María que estuvieron con nosotros hablándonos sobre el importante papel que han tenido las mujeres en la entomología queremos que ustedes se peguen a esta transmisión a este magnífico evento que destaca los principales aportes de estas destacadas investigadoras entomólogas por favor únanse a estas transmisiones todo el mes de marzo del 1 al 31 de marzo como ya lo dijo Diego desde los días lunes miércoles a través del Facebook de la Sociedad Mexicana Entomológica y los martes y jueves a través de los canales del Instituto Nacional de Biodiversidad muchas gracias por acompañarnos y también queremos invitarles a los eventos que se vienen también en esta semana y la próxima a propósito de la celebración del 8M tenemos el día de mañana un evento sobre turismo científico con la organización compartida con la GIZ también tenemos para la próxima semana lo que es la celebración de las mujeres y el mar que va a ser un evento también que muestra el destacado trabajo de muchas científicas en el campo de lo que es los mamíferos y demás especies acuáticas muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y los esperamos los próximos días muy buena tarde a todos